Lamentable accidente registrado en el distrito de La Esperanza, en la ciudad de Trujillo, dejó como saldo a un efectivo policial fallecido. El hecho se registró pasada a las 6 de la mañana en la intersección de la avenida Tahuantinsuyo y la calle Mariano Moreno, cuando un bus interprovincial que cubre la ruta a Casa Grande, lleno de pasajeros, por cortar camino ingresa a la avenida Tahuantinsuyo, impactando contra la motocicleta que era conducida por el policía Franco Villacorta García. Tras el fuerte impacto, el joven efectivo de 21 años de edad, quien llevaba puesto su casco, quedó tendido en el pavimento, pues recibió el fuerte golpe en la cabeza. Nos han llamado en la mañana y nos han dicho que había tenido un accidente en La Esperanza y nos hicieron llegar para acá al regional y ya de aquí en el regional nos dieron la triste noticia de su defensa. Los vecinos trataron de reanimarlo hasta que los bomberos lo trasladaron al hospital regional donde falleció. Su padre, muy destrozado con lo sucedido, agregó que su hijo se trasladaba a trabajar como cada mañana a la comisaría de Florencia de Mora. Trabajo, Florencia de Mora. Como todos los días, fue así. Como muy muchachos solteros, la pegamos a nosotros, ha sido un viejo. En 2020 salió él. Mi hijo ingresó con 17 para 18 años. Salió con 18 años. Estudiando. Estaba para estudiar. Estudiando administración de precios. Él siempre ha sido policía. Siempre amaba la institución. Tristes también he visto, he sido, partícipe de un acontecimiento de sus propios colegas. Verlos llorar, entristecidos por su fallecimiento de mi sobrino, porque ha sido un muchacho con valores implicables, siempre de la mano con sus papás, apoyando a su hermano. Tiene un hermano de 14 años también. Y esto nos enlistece a todos. Los vecinos señalaron que estas unidades interprovinciales siempre invaden esta ruta para llegar más rápido a su destino. La unidad, la cual quedó dañada en la parte izquierda, y el conductor fueron llevados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. La unidad, la cual quedó en la parte izquierda,